Piense porque Maduro y el gobierno pensaron que si no venía iba a indicar que la cosa aquí estaba mal. Entonces vino temprano en la mañana, fue a la tumba de Chávez y fue al evento y se fue. En la noche es que fueron, en la tarde, al final de la tarde es que fueron los demás. Y todos esos de Petrocaribe han vivido del petróleo venezolano porque ciertamente para ellos es una ventaja terrible, gigante, enorme, que ante la crisis y el petróleo tan caro, Venezuela les regala petróleo porque es regalo a años perdonados, etc. Entonces esa gente, por supuesto, y además vienen a aplaudir a Maduro y se lo dijeron allí para que Maduro siga con ese, con Petrocaribe. Hoy veíamos nosotros, yo puse varios tuiteros y lo pongo mañana en la columna, los que están pendientes aquí de que no hay dinero, hoy desfilaron 50 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares en material bélico. Eso es un catálogo de inversión en guerra. Y entonces dicen que Venezuela no invierte, que lo criticó a Estados Unidos y a los países europeos porque estaban invirtiendo en arsenal de guerra. Y que si en vez de gastar en bombas nucleares, gastaran en salud en África, se hubieran mejorado todos los niños, etc. Bueno, y resulta que aquí la inversión gigante por los grandes negocios de los contratistas, gobiernos militares y civiles, ha sido, ha sido el armamento, armamento que además no funciona. Hoy tuvieron el tupe, eso te va a gustar mucho. Hoy desfiló un F-16 de los americanos, el avión, uno de los aviones, le insignia a los Estados Unidos en materia de guerra. Porque son los, además el locutor, que es un militar, decía, a pesar de que el imperio nos ha trancado y nos ha apartado, entonces, bueno, ese es el que de verdad puede volar bien, porque los UCOI tienen falla cada rato. Los pusieron en unos aeropuertos que con calor y frío se les derritieron una cantidad de aviones, etc. Entonces, tienen que seguir contando con su avioncito americano, gringuito, que dijeron que siempre criticaron que no les daban repuestos, pero ahí estaba volando. Hoy voló perfectamente. Bueno, quién sabe cómo estará volando también, porque tú sabes que Estados Unidos no le está vendiendo repuestos. Tiene un bloqueo con respecto a los repuestos de aviones militares, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo...? Yo sé, pero algo hicieron que estaba volando bien, que además lo pusieron como insignia. Pues el avión, un avión modelo de lo que tuvieron hoy. Que además uno se pregunta por qué no rompe relaciones también con Estados Unidos. Bueno, ahora estamos comprando, ahora anunciaron que van a tener que comprar otro combustible para ligar el combustible pesado. Es decir, no se atreven porque estamos comprándoles gasolina, estamos comprando derivados. Los únicos, el único país que, porque no es el gobierno americano, son los privados que compran el petróleo, pagan en billetes. Los demás no, los demás son acuerdos de todo tipo. El de los rusos, el de los indios, el de los chinos. Es decir, todo eso es acambalache que no significan caja. No hay caja, no hay caja petrolera. Entonces, caja de dinero, ese es el drama. El drama que tiene ahorita, ¿por qué esta demora con lo de Panamá? A Panamá vinieron a pedirles y ofrecieron pagarles la deuda que tienen con los venezolanos importadores de la zona del canal, que es el treinta y tanto por ciento, el noventa por ciento de la importación nuestra pasa por ahí. Imagínate. Bueno, pero entonces, es como que yo te debo dinero a ti, Nelson. Entonces, como no tengo, no te quiero pagar, entonces termino la relación de amistad contigo, ¿no? Se acabó, no soy más tu amiga. Ah, sí, sí, papá, como que si la cuenta, como rompimos relaciones de amistad, la cuenta, los reales que me deben no me lo vas a pagar nunca. Así es. Mira, Nelson, ¿cómo ves la situación en general? Porque ahorita en el corte estábamos hablando de que no has podido salir de tu casa el día de hoy por las barricadas. La gente está prácticamente, bueno, en la ciudad colapsada. Está colapsado el Zulia, está colapsado Marquisimeto. Bueno, y están pasando cosas que uno no sabe si pasan o no pasan, porque hablan de que matan gente, de que desaparecen. No hay números oficiales de estos eventos. Dime exactamente cuál es la situación. Mira, mira, yo creo que esto se parece mucho al dos mil, al dos mil dos, porque resuelve que hay dos Caracas. La Caracas donde controla el gobierno todo de los centros comerciales. Ayer el centro comercial, el recreo estaba abierto y estaba la gente trabajando y estaba aquello lleno de gente. Y el paseo del Sabana Grande, a pesar de que no había gente exagerada, ni había uno en festival de Carnaval Grande, la gente caminaba y hacía su Carnaval allí. En cambio al este, el Altamira trancado, el Sucre trancado, el Atillo trancado, Chacao trancado. Oye, entonces pareciera que nos queremos como que autoflagelar nosotros mismos. Yo estoy encerrado en mi casa hoy, no pude bajar a la radio. Y este, trancado por todos lados. Me iba a ir por Tazón, salir por Oripoto, vía Tazón, Universidad Simón Bolívar, bajar por la autopista. Pero la autopista también tenía una tranca grande en la zona del este. Entonces no podía subir tampoco a Altamira. Total, que es una locura. Y además creo que hoy hay una cosa muy peligrosa, Patricia. El presidente dijo que candelita que se prende, candelita que la apaga. Y ordenó, conminó, autorizó a los grupos chavistas de choque, que son las unidades chavistas, unidades del PSU y tal, a apagar esos focos. Bueno, y salieron. Los motorizados salieron y están agrediendo y están disparando. Esa es la información que hay, ¿no? Claro, esta noche, inclusive ahí en la zona del Marqués y Petari, exacto. Entonces le ha dado patente, Corso. No están buscando la paz, lo que están buscando es una confrontación mucho mayor. Y además, en desventaja, porque los jóvenes y la gente que está tratando de protestar por la inflación, la escasez, la inseguridad, toda esta cosa, no anda armada. Y eso lo sabemos desde antes. Aquí las armas están en manos de los amigos del gobierno. ¿Cómo crees tú que va a terminar todo esto? ¿En qué va a terminar? Yo no sé, mira, ya ni siquiera sirve una bola de cristal. Habría que tener dos bolas de cristal, ¿oíste? Porque esto está muy complicado, porque yo no le veo todavía. Yo creo que, de verdad, yo creo que todos estos alzamientos de la gente y molestes y todo, si en dos meses o en mes y medio va a ser bien dramático. Entonces a lo mejor el momento se apresuró. Porque yo creo que cuando la gente abajo empieza a sentir el drama que ya empiezan a tener de escasez de alimento y a protestar personas populares que antes no protestaban, la cosa se le va a complicar mucho más al gobierno. Pero el gobierno controla todo, como tú sabes, Patricia, controla desde la guardia que hay. La felicita Maduro varias veces hoy por el éxito que han tenido y por la represión. Porque eso es represión. Hay habido, bueno, ya no les importa la propiedad privada. Hay videos suficientes. Tengo puestos en runrudes, tenemos puestos en todos lados. Cantidad de videos de cómo se meten en las casas, la propiedad privada no les importa. Saltan muros de casa para sacar muchachos, etc. Entonces, si tuvieras los informes de la fiscalía en cada... Bueno, a la periodista esta que, por cierto, esa periodista había apoyado a Chávez hace dos años y dijo que si ella fuera venezolana votaría por Chávez. Bueno, a esta señora italiana le robaron la cámara y pusieron que lo que cargaba era una molotov. A todos los muchachos le ponen que tenían molotov y que estaban dañando propiedad del Estado, propiedad pública. Bueno, es como fotocopiado los esquemas de la fiscalía que tienen para imputar a los muchachos. Nelson, háblame ahora un poco como cronista. ¿Cómo ves tú esto de estos conflictos que hay entre artistas? Esto de que la situación en Venezuela se haya internacionalizado no solamente a nivel político y diplomático, sino a nivel artístico, vamos a decirlo algo, cultural. Mira, yo creo que por primera vez en 15 años se le quita la máscara al gobierno. Por primera vez. Y eso sí ha sido un éxito, de verdad. Porque el mundo entero se ha dado cuenta. Ahora, el mundo entero se ha dado cuenta de lo que está pasando. Es decir, ya son países, ya las comunidades, ya son los artistas, ya son los medios internacionales. ¿Cuándo habíamos tenido en una crisis de Venezuela dos páginas, primera página del New York Times seguida? Nunca. Nunca había salido. Y salían colores, las fotos del Táchira, todas las cosas que están pasando. En los otros diarios, televisoras del mundo, corresponsales extranjeros, trancan en este de 24, se viene CNN para acá, sale Fernando del Rincón con información, le caen encima, vuelve a salir con otra. Bueno, total que estamos en el tapete. Y esto del Oscar les ha pegado de que Jared Leto saliera. Habían dos otras personas que estaban contactadas de que si ganaban el Oscar, iban a mencionar a Venezuela. No se ganaron el Oscar, no sé quiénes fueron, pero tenían otros dos más. Pero el primerito fue Jared Leto y le dio durísimo. Abriéndose. Con eso. Bueno, le pegó al gobierno muchísimo. Y bueno, y empieza la campaña. Entonces empieza la campaña de ellos contra los artistas. Bueno, pero es primera vez que esto se siente afuera, la realidad que estamos viviendo. Y sobre todo que creo, lamentablemente, que esto se va a poner más difícil porque la escasez ahora es que viene. La escasez grande viene ahora. Los insumos. Bueno, este mismo caso de que Panamá no le van a pegar todo. Bueno, es decir, se les complica por todos lados. Estos corren, huyen hacia adelante y creo que en el desespero meten la pata con todo eso. Pero no sé qué papel vayan a jugar los cubanos que están tratando de acercarse a los Estados Unidos como de lugar y estos están cada día como apartándose más, pero de la boca para afuera. Porque esa salida de la OEA, quién sabe cómo relacionar a Chadert ahora que va a tener que recoger su maleta porque se van a ir de la OEA. Y mandan a este Maximilien Arbeláez, que es un individuo, un agitador de la izquierda global, que es un venezolano francés, que no aparece aquí registrado todavía en nacimiento de Venezuela, debió nacer fuera. Es un francesito de estos que está muy ligado a la izquierda global y empatadísimo con todos esos grupos franceses, de los camioneros famosos aquellos y toda esta cosa ahí, que lo nombraron embajador en Brasil y cuando estaba en Brasil el embajador se llevó, creó los círculos bolivarianos en Paraguay para defender a Lugo. ¿Te acuerdas? Es que aquí se nos olvidan todas estas cosas porque son demasiadas las noticias que hay diariamente. Yo publiqué ayer en la columna de lo universal aquella famosa conversación de Guaica y Puro Lameda que tú también contaste con Jordán y todo, porque se nos olvida y esa es la razón de que el ministro José Rodríguez haya dicho que no quiere que la gente salga de la pobreza. Es decir, es una política de Estado. No se sale de la pobreza porque es de los pobres que vivimos. No, y no se sale de la pobreza y la educación no existe porque si educas a la gente le dices qué es lo que es la verdad y qué es lo que es la mentira. Entonces le interesa que la gente tampoco esté educada y que no esté bien alimentada. Así es, así es. Todas esas cosas, todo eso es parte de planes nefastos y muy maquiavélicos o diabólicos. Mira, Nelson, ¿tú crees que Chávez hubiera manejado mejor la situación? Porque la situación económica venía igual con Chávez o sin Chávez. Él la hubiera manejado mejor. Yo creo que Chávez tenía mucho más ingenio. Chávez aguantó y disimuló todas estas cosas y llegaba y avanza. Claro, echaba dos pasos para adelante y retrocedía uno. Iba avanzando y avanzó en todas esas cosas. Pero el socialismo del siglo XXI le funcionó mientras tuvo la alforja llena y empezó a repartir dinero en el mundo entero para conseguir esos apoyos. Aquí se gastó el dineral hereje en todos estos países, dándole hasta la deuda argentina, la absorbimos en un momento, para conseguir los apoyos para Chávez, para que fuera el Simón Bolívar del siglo XXI. Él yo creo que hubiera tenido, a lo mejor no hubiera llegado hasta este nivel, hubiera hecho cualquier arreglo. Pienso yo, pero uno no puede adelantar, es decir, prejuzgar o decir o pensar que hubiera pasado en el supuesto ese de que hubiera estado aquí. Lo que pasa es que aquí siguen plegadas. Tienen una reunión de la paz. Montan una reunión de la economía por la paz o el grupo para hablar con la gente de Fede Cámara, con la gente de Polar, con todo esto que tienen. Te voy a echar un cuento. Uno de estos altos oficiales que está manejando la crisis de la parte económica, le confesó a dos industriales por separado, porque yo la primera la tuve de un industrial y después la tuve de un empresario, y las dos coincidían, el mismo militar. Les digo, caramba, ¿y cuántos años? ¿Hace cuánto le anunciaron ustedes al gobierno esta crisis, esta situación que tienen? Bueno, hace más de un año, caramba, perdonen, perdonen además por las ofensas que el gobierno ha tenido contra ustedes, porque a mí me da vergüenza. Nosotros los militares nos encargaron de esto en los últimos meses. Es decir, no tienen ni idea. Y a un ministro que tomaron ahí, lo que le pidieron, la única orden que le han dado es que compren para ver todo elé, más nada, para que el desabastecimiento. Es decir, no hay nada preparado y sigue manejando todo Jordani. Y sale a Riaza a decir, después de la reunión, de la conferencia económica por la paz, que el socialismo no va a cambiar, que este es un gobierno socialista y que el socialismo en el siglo XXI no va a seguir, que no pretenda que eso cambie. Entonces, imagínate, si están anunciando eso ya y no hemos sabido más nada de lo que ha pasado en la mesa de la economía, cuando ya han tenido días de reunión y no se ha anunciado nada, no ha pasado nada, el mismo, cuánto demoraron. Primero Maduro nos agarró y nos dijo que había dólares a 6.30 todo el año. Después a los dos días salió con otra cosa, después salió con otra, con otra más. Decir que viene un cambio de la política de cambio, de la ley cambiaria, del licito cambiario. La aplican y entonces apenas han hecho una subasta. Ofrecen 400 y venden 200. Es decir, hay un despelote total en las cuentas. Pero los que saben de economía dicen que esto es irreversible, que no hay forma de que el gobierno remonte a esta crisis. No, no, es muy difícil, es muy difícil. Y a medida que venga más desabastecimiento, peor. Y además, mira, no hay, ahorita acabamos de tener en la radio, en la gente cabequina, en la cámara de los químicos, resulta que esa gente está desesperada porque, bueno, les piden ahorita, les dan dinero, que no tiene el gobierno el dinero para darse. Se dan ahorita, demoran tres, cuatro meses en traer los insumos que hacen falta para los envases, para los plásticos, para las tapas de los refrescos. Es decir, la situación es muy, pero muy dramática a medida que avanzan los días, Patricio. No, pero además que haya empresarios que si quieren a Venezuela, Nelson, déjame decirte que con toda esa crisis siguen resistiendo y perseverando, ¿no? Sí, claro, coexisten y tratan de hacerlo porque, oye, también no quieren perder su empresa, a pesar de que tenga una cosa, las leyes que esta gente ha implementado. Bueno, ahorita tengo una persona muy cercana a nosotros que tenía una empleada en su oficina, pues, de la mujer malísima no servía, pero usted logró embarazarse para que no la voten por dos años. La iban a votar, salió embarazada. No, dígate tú. Bueno, porque la ley le tiene que tener dos años. Entonces, tengo una gente que tiene un matrimonio hace ocho años con los niñitos, cuidando una casa en la zona de Latillo, y entonces para, por la ley, para poderlo sacar, que no hacen nada, sino que lleguen en esa casa, tienen que construir una casa en un sitio para donde ellos puedan mudarse. Entonces, buscar un terrenito y la familia está contiendo una casita para que se puedan ir, porque por la ley no los puedes dejar abandonados. Tienen que darle, es decir, no tienes idea de todo lo que han hecho aquí con estas leyes y las leyes acusando a todo el mundo de que esta es una guerra económica. Bueno, y la razón de la guerra económica es la guerra de ellos mismos, es una guerra interna, porque Giordani sigue con ese plan, que no se lo han quitado la cabeza, y a pesar de que Merente se ha enfrentado y Ramírez maneja las cosas. Bueno, ¿cómo estará la situación? Que salió Ramírez a volar a China y a Rusia, y que era para buscar apoyo al gobierno, no era para buscar créditos, préstamos, ver cómo hacen, los chinos no quieren darle más porque les deben real. Es decir, la situación es muy dramática, es peor de lo que nos imaginamos. Bueno, que... Y bueno, ¿ah? Por eso es que como, yo creo que como periodistas tenemos que explicarle a la gente que aunque este gobierno se acabe y venga una transición, la recuperación va a ser muy difícil, Nelson, y van a ser años para recuperar el país, ¿no? Sí, es muy difícil porque estamos en una época, en una situación económica terrible para las reservas. Bueno, todo lo que debemos, todo lo que debemos, y las reservas están en menos de 10, están como en 14 o en 15, estaban a 10. Yo como no manejo la parte económica no me he metido mucho, pero sé que la situación es sumamente delicada, por eso es que estos empresarios fueron a... Oiga, Flores, y esa Comisión de la Paz, lo que tú ves en la Comisión de la Paz, son puros hechavistas, pues fue pura gente que estuvo en el gobierno. Vladimir, nuestro colega. Ahí está, está Vladimir, está Irán Gaviria, está Kuchi, está pura gente que estuvo en el gobierno en algún momento de estos 15 años. Mira, Nelson, no quiero que terminemos el programa sin que me digas qué opinas de la oposición, qué opinas de esa intervención ayer tan descabellada y disparatada de Julio Borges, es que nadie la entiende, y este sentimiento de que la oposición está dividida en dos, pues cada quien anda por su lado. Bueno, mira, yo creo que... Me estoy oyendo yo mismo también ahí ahorita, no sé qué pasa. ¿Me oyes bien? Ahora sí, sí, ahora sí te oímos bien. Ah, perfecto. Yo creo que la mesa de la unidad ha hecho mucho en tratar de lograr unidad de criterios, pero aquí privan los intereses de todo el mundo, igual que privaron en esas reuniones de Miraflores y todos lados, no la parte privada, la parte política, quiero decir. Todos aspiran a estar en la cresta de la ola, todos quieren ganar puntos, ahí creen que López se lanzó anticipadamente, lo que hizo, porque entonces no había llegado la crisis abajo. Hay una guerra del gobierno contra voluntad popular. Eso es interesante también, que el gobierno se ha dedicado a acabar con todos los estados y los sitios, alcalditos donde voluntad popular ganó. Le tienen mucho miedo, no solo a Leopoldo López, sino a General Rivero, porque sienten que el golpe que hicieron en la frontera de conseguir tanta alcaldía, más alcaldías buenas en otra parte del país, rompiendo de alguna forma lo que pensaba la mesa de la unidad, en algún momento los ayudó a separarse más. Yo siento que a lo mejor lo que hizo Borja anoche era agarrar al gobierno desprevenido, de sorpresa, pero agarró a la oposición de desprevenida también y de sorpresa. Yo creo que lo importante de la mesa de la unidad es que en algún momento se unieron y estuvieron juntos, pero allí cada quien carga su güey, cada quien tira para su lado. Yo creo que todavía no hay una... Mira, lo que le ha faltado es hacer una presentación, darle al país un programa de gobierno de cómo salir de esta crisis, empezar a decirle, ya no buscando candidatos, sino ofreciendo soluciones prácticas, que se sepa qué es lo que ofrece y cómo se puede salir de aquí abajo. Aquí no es que hagan un presidente así, no, no. Y además esto está demasiado complicado porque el gobierno tiene el control de todo. Patricia, como tú sabes, así que eso aquí de pensar, esos son pajaritos preñados, la gente pensando que no, esto cae y viene. No, no, esto es muy difícil de que asuma un gobierno democrático de inmediato. Entonces, en una emergencia, yo creo que aquí el poder militar del chavismo impone. Es muy fuerte. Gracias Nelson, un millón de gracias por esto y por esta conversación tan sabrosa. Y le ponemos el canal a la orden, aquí estamos nosotros haciendo un esfuerzo por llegarle a Venezuela, de hecho estamos llegando y llenando un vacío que tú sabes que hay. Mira, dime una cosa, ¿y por dónde lo conseguimos en internet? Mira, es www.dtvoficial.com y www.democraciatv.com también, pero el que mejor acceso tiene es www.dtvoficial.com. Se está viendo muchísimo, gracias a Dios estamos llegándole a todo el mundo. Lo que antes se hacía de adentro hacia afuera lo estamos haciendo ahora de afuera hacia adentro. Bueno, buena suerte, mucho éxito pues, un gran saludo. Gracias Nelson, bueno, era, ustedes lo oyeron, Nelson Bocaranda, una conversación muy sabrosa, llena de datos de todo tipo, un gran periodista, investigador y analista. Nosotros nos despedimos hasta mañana, hicimos un larguísimo y noticiosísimo programa el día de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.